Los azucareros esperan sacar un buen resultado en el estadio del Campín y aprovechar el cansancio de los cardenales que jugaron ayer por Copa Libertadores. Que este camino fuera una autopista todo el tiempo, quisiera uno. El campeonato no se va a cabalgar, es un torneo difícil, complicado, donde va a haber momentos como una autopista, otros momentos de empedrado, de carretera destapada, hay que saberla pasar, hay que trabajar, hay que insistir y mejorar. El equipo de Leonel Álvarez es noveno con ocho puntos y por eso necesita sumar para buscar meterse en los primeros puestos de la liga, para eso es primordial contundencia en ataque. Sabemos la necesidad, la obligación que hay que ir a sumar a la capital. En el último encuentro, Willia derrotó al equipo de Leonel Álvarez en el Pascual. Ahora los verdiblancos buscan reencontrar el buen juego y la solidez defensiva en el Campín. Hay que corregir errores, teníamos la oportunidad de ser líderes y bueno, la desaprovechamos, pero bueno, ahora hay que pensar en el partido de Santa Fe, es un lindo partido que todos lo queremos jugar y vamos a seguir con todo. El partido entre azucareros y cardenales será el próximo domingo a partir de las 5 y 30 de la tarde en el Colosio de la 57. Sergio Vaquero, Versus Noticias.